No cambio de decir Él me encanta, yo lo quiero Pues dímelo a mí Que no hago daño Baby, cuando te vi Con tu falda No exagero, me quería morir Yo sé que Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy más buena que el café de Juan Valdez Es mi video y ahora hay ágil donde tú la ves Yo ya sé que contigo Estamos hot Con tu abrigo A lo agresivo, a lo agresivo Ese parece que lo encuentras atractivo A lo agresivo, a lo agresivo Eres prohibida como falso o negativo Tú y yo Queriéndonos Como locos iconos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Dámomelo en el trono Baby Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.